Buenas noches, abogado pueblo Gerardo Matamoros, licenciada César, un placer saludable desde la ciudad de la Ceiba. Efectivamente, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en la ciudad de la Ceiba, pues ha continuado realizando un arduo trabajo durante todo este mes, casi a diario, están realizando de dos a tres capturas. Hoy en la tarde lograron capturar a una persona que se dedicaba al narcomenudeo en el sector de la parte sur de la ciudad de la Ceiba, precisamente en la colonia San José, a quien se le conocía popularmente como la Diabla en esa zona. Pero que sea la vocera de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, que nos dé a conocer esta información. Buenas noches, así es, con el objetivo de liberar barrios y colonias, que con la incidencia delictiva de Maras y Pandillas, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas de esta regional de la Ceiba, siempre en el marco de las operaciones de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina, informa que mediante saturación realizada en la colonia San José, se le dio detención a una persona mayor de edad de sexo femenino, quien responde al nombre de Ingrid Yasmari Díaz Álvarez, de 20 años de edad, más conocida como la Diabla. Ella es originaria del Porvenir Atlantis y residente en la colonia El Rosario del Porvenir. Según investigaciones por parte de los agentes, esta persona pertenece al grupo criminal Mara MS-13, y a ella se le decomisaron un teléfono celular marca Huawei, 50 bolsas con supuesta marihuana y 662 lempiras, pues esto es producto de la venta de droga. Por lo que en las próximas horas será remitida a la Fiscalía por suponer la responsable de cometer el delito de posesión y tráfico de droga en perjuicio de la salud del interior del Estado de Honduras. Ahora, ya, por mi vida, se le estuvo dando seguimiento por mucho tiempo. Se le estuvo dando seguimiento y esto, pues, en las saturaciones que se están realizando permanentemente por parte de los agentes en estos barrios y colonias para ser liberados de las maras y pandillas, pues fue cuando dieron COVID. Muchas gracias a la vocera de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas de esta ciudad de la Ceiba. Abogado, si tiene alguna consulta, pues estamos pendientes acá en las oficinas de donde se acaba de dar esta información, en la cual, pues, también alegra a la población ceibeña porque esta actividad del narcomenudeo se ha extendido mucho en la ciudad de la Ceiba, pero está siendo seriamente combatido por las autoridades de inteligencia en este sector. Sí, Ramón, tengo consulta, pero ya no tiene nada que ver con esta situación de la captura, sino con el clima ahí en el puerto de la Ceiba. ¿Cómo está la situación? ¿Ha dejado de llover? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ramón, nuevamente con usted. Bien, sí, efectivamente, abogado Pablo Gerardo Matamoros, ya hoy en horas del mediodía, hacia acá, a esta hora de la noche, pues, la ausencia del fenómeno natural que se estuvo registrando en estos días, pues, se ha alejado casi totalmente de esta zona, por lo menos de la ciudad de la Ceiba. Ya podemos empezar a ver en el filmamento ya estrellas, ya también queriendo salir parte de la luna, ya un cielo despejado prácticamente, ya estrellas, repito, que empiezan a aparecer en el filmamento, lo que muestra de que vamos a tener una noche tranquila, ya sin lluvia, el clima ha mejorado, incluso la temperatura baja que se había registrado hoy en horas de la mañana, ya a esta hora, pues, ha ido mejorando considerablemente. Ya prácticamente el fenómeno natural se ha alejado casi en su totalidad de la ciudad de la Ceiba. Esto, pues, lamentable, lamentamos el hecho que se dio en el departamento de Atlántida, solamente una muerte en el sector de Tela, precisamente en el río Gilancrit, donde una persona de 50 años de edad falleció. Esa es la única novedad, pues, lamentable que se tiene en esta zona de la ciudad de la Ceiba, raíz del fenómeno natural que se presentó, que dejó mucha lluvia en esta zona.